Música Como te pago en toda la noche, todas las veces que me has hecho tan pequeño, tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. Música Como te pido, como te pido, que necesito hasta siempre, es como creer, no puedo ver tu carita, desgustada por el rato y la tristeza, porque me conviene a sufrir. Música 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 Y te metiste con el alma de mi vida, no hay un momento que no estés pensando en ti, y te metiste con el agua entre mis manos, para quedarte para siempre, y te metiste así como no te vendo, Música 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 Música